Si te bañas en el mar Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te picas el talón también la cola Si te mueves ya te picas el talón también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón también la cola Si te mueves ya te pica el talón también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón también la cola Si te mueves ya te pica el talón también la cola A en timbalero baila conmigo este sol A en timbalero baila la cumbia del sol A en timbalero baila conmigo este sol A en timbalero baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Que todo el mundo se va a bailar Bailando cumbia cumbia del sol A en timbalero baila conmigo este sol A en timbalero baila la cumbia del sol A en timbalero baila conmigo este sol A en timbalero baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Que todo el mundo se va a bailar Bailando cumbia cumbia del sol Bailando cumbia del sol A en timbalero baila la cumbia del sol A el timbalero baila conmigo este sol A el timbalero baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Que todo el mundo se va a bailar Bailando cumbia, cumbia del sol Que toditas las chamacas pasen todas a bailar Porque estamos de pachanga y el ambiente hay que gozar Muevan todo lo que tienen por delante y por detrás Si vienen a divertirse el ambiente va a empezar Las chicas que están bailando sí se saben divertir Al club de las atrevidas las vamos a incluir Ahora quiero una atrevida que baile juntito a mí No importa que sea muy fresa No más que quise atrevida nos vamos a divertir Para abajo, para abajo Más abajo, más abajo, más abajo Para arriba, para arriba Más arriba, más arriba, más arriba Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa Una vuelta, una vuelta Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta Atrevidas S.A. Atrevidas S.A. Atrevidas son las chicas que les gusta disfrutar Atrevidas S.A. Atrevidas S.A. Atrevidas son las chicas que les gusta disfrutar Las chicas que están bailando si se saben divertir Al club de las atrevidas las vamos a incluir Y ahora quiero una atrevida que baile juntito a mi No importa que sean muy presas, no más que si se atrevidas nos vamos a divertir Para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo Para arriba, para arriba, más arriba, más arriba, más arriba Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa Atrevidas S.A. Atrevidas S.A. Atrevidas son las chicas que les gusta disfrutar Atrevidas S.A. Atrevidas S.A. Atrevidas son las chicas que les gusta disfrutar Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Si te va a morder, te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Y te bañas en el mar Los rayos de Oaxaca La cuca es una rubia, es una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La cuca es una rubia, es una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Música Llega de repente cuando estaba el ambiente Acelera todo el mundo, pues el ritmo es muy caliente Llega de repente cuando estaba el ambiente Acelera todo el mundo, pues el ritmo es muy caliente Es la cuca Es la cuca, una rubia muy sensual Es la cuca, ardiente como un volcán Es la cuca, miren, mirenla a bailar Es la cuca, miren, mirenla a gozar La cuca es una rubia, es una rubia muy sensual Ella baila la cumbia, es una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La cuca es una rubia, es una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Música Llega de repente cuando estaba el ambiente Acelera todo el mundo, pues el ritmo es muy caliente Acelera todo el mundo, pues el ritmo es muy caliente Acelera todo el mundo, pues el ritmo es muy caliente Acelera todo el mundo, pues el ritmo es muy caliente Acelera todo el mundo, pues el ritmo es muy caliente